Muchísimas gracias. Hoy hablamos con Karen González Sousa, médico-psiquiatra, sobre las enfermedades mentales. Karen, bienvenida. ¿Cuántas personas con enfermedades mentales se estima que hay? Mira, estimamos que es posible que haya un 3% de la población mundial que padezca algún tipo de enfermedad mental. Por ejemplo, con respecto a la depresión, se dice que existen más de 25 millones de personas en el mundo que padecen depresión, siendo esta una de las enfermedades más comunes. La Organización Mundial de la Salud estima que la enfermedad mental podría ser la primera causa de morbilidad, es decir, la primera causa de enfermar para el 2025 por encima de las enfermedades cardiovasculares. Y estos altos números se deben a que los pacientes tienen dificultades en acceder al tratamiento, en buscar ayuda, por lo cual la frecuencia de estar enfermo o la cantidad de enfermos sigue creciendo cada día. Cuando hay una enfermedad mental, ¿se puede hablar de un cerebro enfermo? Definitivamente. Decimos que el cerebro, que es un órgano, igual que cualquier otro, que el corazón, que los riñones, tiene un desequilibrio neuroquímico causando síntomas de la enfermedad. Siempre debemos hablar que, a pesar de que los síntomas pueden verse desde afuera como problemas en los pensamientos, problemas en el estado de humor, dificultades para dormir, lo que realmente está sucediendo es que el órgano, llamado cerebro, está desregulado, no está ejerciendo sus funciones de manera apropiada, y es a través de él que sentimos, es a través de él que percibimos el entorno, por lo cual cuando está desequilibrado tenemos alteraciones en el pensamiento y en las percepciones. ¿Y cuáles son las enfermedades mentales más comunes entre los panameños? Sí, definitivamente la ansiedad y la depresión son las enfermedades más comunes. Los niveles de trastornos de ansiedad pueden ser tan intensos que pueden llegar a tener ataques de pánico, que son episodios de síntomas físicos, como pueden ser taquicardia, sudoración, poder sensación de tener náuseas, inclusive hasta molestias gástricas, pérdida de conocimiento, sensación de desvanecimiento. Estos pacientes suelen llegar al cuarto de urgencia, inclusive en ambulancia. Les es muy difícil poder comprender que el cerebro controla todo lo que nosotros no podemos controlar conscientemente, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración. Por lo cual cuando está en un nivel de sobrealerta o en un nivel de desequilibrio, puede causar todos estos síntomas físicos, siendo el causante un desequilibrio a nivel cerebral. Muchísimas gracias Karen por este importante tema. Gracias. 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 Gracias.